Sucede aquí con los menores infractores, allí estamos viendo que dice... Debilidad del sistema de justicia de menores, por supuesto, escapa a nuestras potestades. Tiene que quedar claro que los jóvenes son, digamos, procesados o no, valorados su conducta por el sistema judicial. La segunda también, condiciones de detención, tortura y malos tratos. Bueno, eso es lo que evaluó, pero ojo, señaló expresamente que no recibió y que no constató ninguna situación, ni de tortura ni de maltrato. Ahora sí, después salió a decir otra... A nosotros nos dijo que había submarinos secos y mojados. No, 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 no. Ojo, una cosa es que diga que a nivel policial y que lo va a hablar con el Ministerio del Interior. Estoy hablando de INAHU. Yo no hablo de la Casa del Vecino. No mezclemos, ok. No mezclemos, porque entonces se entregará la baraja. Entonces, si no, parece que en todos lados pasan cosas inadecuadas. Claro, pero en ese aspecto... Digamos, si la policía tortura o reprime en algunos centros del INAHU... No, no reprime adentro del INAHU. Adentro del INAHU el personal es quien hace las requisas, que además hemos dado un salto muy importante, en el sentido de que en otros tiempos, por ejemplo, para hacer una requisa se desnudaba los chiquilines. Hoy, evitando esa violencia, se bastonea. Es decir, bastón es ese aparatito que te pasan en el aeropuerto. Bueno, para justamente, para requisar. Y solo se llega al otro estado cuando hay orden judicial, que a veces es necesario. No, justamente hoy hay una denuncia que entran drogas por no requisar... Bueno, si hay una denuncia, la denuncia se lleva adelante... La presidenta, Claudia Montenegro, la presidenta del sindicato del INAHU. No, no es presidenta del sindicato. Es una persona de la mesa sindical de Berro. Presidente del sindicato es el señor José López. Bueno, Claudia Montenegro denuncian que... Si la señora Montenegro, como funcionaria, tiene esa denuncia, tiene la obligación de presentarla, como cualquier funcionario. Y se hacen las investigaciones. Y se han hecho investigaciones, pero no ni una, ni dos, ni tres, ni cinco. Muchísimas. También le entregamos a la Organización Mundial contra la Tortura una síntesis, así como entregamos el otro día en la Cámara. Una síntesis de las investigaciones administrativas, de los sumarios y de las resultancias en estos periodos. Castro, nos fuimos con el tema de la policía. ¿Dónde está el límite, digamos, si se habla de represión policial? Bueno, acá hay dos problemas. Uno, el mal relacionamiento, porque la policía está en la perimetral, ¿verdad? De los hogares. Y muchas veces los chiquilines, es cierto, le dicen cosas a la policía. Y a veces la policía no guarda la suficiente serenidad y les contestan y bueno, y todo lo demás. Sí, no es para ser un submarino, ¿no? Porque el... No, 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 pero para un poquito que ahora te voy a contestar lo otro. Te voy a contestar lo otro y por dónde viene. No, porque si me entreverá la barajada no se entiende nada. No, está bien. Lo que sí relató Sotas y nos planteó a nosotros que había recibido denuncias de los chiquilines y cuando lo plantea el Ministerio del Interior, yo descarto que el Ministerio del Interior va a investigar, es que en los traslados, los traslados es el chico es detenido por la policía, se lleva al hogar puertas hasta que es conducido nuevamente a la entrevista con el juez y luego devuelto. Bueno, que en esos traslados, no dentro del INAHU, sino en los traslados con la policía, a veces es golpeado y a veces dentro de alguna dependencia policial se le hace submarino. Para mí es gravísimo, es una situación gravísima y por supuesto que eso va a ser investigado como corresponde. Las veces, añares, años atrás y que nosotros hemos tenido denuncias de malos tratos y de abusos y todo lo demás, se han investigado y nosotros hemos destituido gente por esas razones. Eso, digo, los funcionarios lo saben. Y cuando se ha querido pasar droga también, bueno, se ha investigado y se han tomado las medidas disciplinarias correspondientes. Hay algunos puntos, tenemos una segunda placa para compartir junto a ustedes, de algunos puntos de la Organización Mundial contra la Tortura, que habla de lo que decía Sota ayer, imposibilidad de rehabilitación. Cambian autoridades y nada cambia, más contacto con la comunidad. Bueno, recién hablamos sobre el tema de, digamos, de la lejanía con los afectos, con los familiares y con los amigos. Pero lo que decía Sota fundamentalmente de cambio de las autoridades, dice, cierta inquietud le produce, parece que hay cosas que se repiten. Se cambian directores y al final nace como una especie de cuestión de que casi es imposible cambiar esto. Y esto es peligroso porque lo peor que puede pasar en una situación de esta índole es insistir en que no hay solución. Bueno, me parece un poquito contradictorio, ¿no? Porque no sé en qué contexto se hicieron esas afirmaciones. Porque Eric Sotas estuvo por última vez en el 2003 y, pero a pesar siempre de estar informado, él mismo nos decía, y lo resaltó, y Luis Pedernera también, que notaba un notorio avance desde ese momento hasta ahora. Entonces me parece contradictorio con esto que se afirma de cambia las autoridades y no cambia nada. Pero no sé en qué contexto se dijo, porque siempre... ¿Siempre va en el informe que dio la organización? Bueno, este... No, no sé a qué se estaría... No es lo que le expresó a ustedes. No, para nada. Claro, como fue un informe oral y no grabamos porque no tenemos ese uso de andar grabando a la gente, confiamos en la palabra de la gente. Este... De todas maneras, nosotros notamos un avance. Y hay un tema muy importante, que es el relacionamiento con el medio y el tema del egreso de los muchachos. De estos muchachos infractores y de los muchachos en situación de amparo, en el NAO. El contacto a veces con la familia, cuando existe la familia, y cuando la familia es un buen contacto para un futuro del muchacho. Hay veces que no lo es. Hay veces que no lo es, lamentablemente. Y bueno, ahí sí hay que seguir trabajando más. Y hay que seguir trabajando más mucho con la comunidad. Y acá yo aprovecho esta situación para hablarle directamente a todas aquellas personas que tienen posibilidad de brindar una fuente de empleo. Porque, ¿qué pasa? La reinserción laboral es fundamental. Claro.